Llegó que es su antepenúltimo capítulo de Bad Batch. Vamos a platicarlo aquí en Víoláctea. Llega el capítulo número 13, antepenúltimo episodio de la serie de Bad Batch. Y pues bueno, vamos a abordar un poquito acerca de lo que vimos en este antepenúltimo episodio. Por supuesto, vamos a hablar de spoilers, así que si no has visto el capítulo, te recomendamos primero verlo y por supuesto, después regresar a ver este episodio de Víoláctea. Pues es un capítulo realmente conocido, común, ¿no? Volvemos a esta búsqueda por llegar al monte Tantis por parte del Bad Batch, ¿no? Y pues bueno, vemos un poco también algo de lo que está viviendo ya Omega como prisionera del Dr. Hemlock en el monte Tantis. Su interacción con los otros niños que son sensibles a la fuerza y pues vemos también cómo comienza a idear un plan para poder escapar, ¿no? Que ya tuvo la experiencia de haber escapado una vez del monte Tantis, de hecho se lo comenta a los niños sensibles a la fuerza y va a volver a intentarlo, ¿no? Entonces vemos también esa parte de la historia y reitero, lo ya conocido, el Bad Batch tratando por enésima vez de llegar al monte Tantis. Al principio del episodio pues vemos una escena dentro del monte Tantis, ¿no? Enfocando el monte Tantis, enfocándose a Omega como comento. Comienza a tener una relación con los niños sensibles a la fuerza, comienza a escautar cierta información sobre, pues cada cuando los visitan para tomarles muestras, como las posibilidades de poder escapar y pues los mismos niños les dicen que uno de ellos ya lo intentó y pues no le fue nada bien. Entonces Omega pues comienza a idear la forma, ¿no? Por ahí se comienza a tener ideas de cómo poder hacerlo, ¿no? Habla por ahí con Eve, o sí creo que se llama Eve, la niña Rosita que es sensible a la fuerza y que tiene ya su muñeco de paja que había hecho, ¿no? Le pregunta que, bueno, que quién le había dado eso y le comenta que se lo dio la doctora Emery. Incluso acentúa un poco en el tema de que es la única buena persona dentro de este laboratorio. Y Omega pues por supuesto le hace un cierto match a lo que ya ha visto de Emery. Entonces pues por ahí ya se empieza a ver que Emery va a ser un personaje importante. Después pues vemos una escena donde pues el Bad Batch está directamente ya listo para esperar a alguien en esta ciudad, al parecer flotante, creo que es la ciudad abandonada de los Camino A, no sé, me parece ser. Y pues vemos que llega por fin Echo, ¿no? Llega con una nave carga, este, que bueno, les consiguió para poder enfrentar la misión que se avecinaba, ¿no? De este capítulo. Entonces nuevamente y algo que rescatamos de este capítulo es volver a ver a Echo nuevamente con el Bad Batch. Creo que se extrañaba ver a Echo en el map. Y pues bueno, comienza la parte interesante de este capítulo, ¿no? El poder llegar a Tantis, ¿no? Y pues vemos que directamente comienzan también a idear el plan. Por ahí con cierta información que recabó Echo y por supuesto con la ayuda de Rampart, ¿no? Comienzan como este plan. Les comenta Rampart que pues realmente nadie sabe, reiterando que nadie sabe llegar. Que normalmente salen de una base del imperio que está a las afueras de Khorusan. Y pues que de ahí tienen que partir, ¿no? Entonces, porque pues de ahí es donde les dicen hacia dónde queda Tantis. La primera misión dentro del capítulo pues es eso. Ir hacia esta base de Khorusan e infiltrarse en ella. Por lo cual pues solicitan la ayuda de Rampart que se vista como un general del imperio. Que bueno, pues él por ahí bromea, ¿no? Que él no era un general, sino un almirante, etcétera, ¿no? Pero al final les ayuda. Y pues incluso el Bad Batch pues tiene que de cierta manera quitar la pintura de sus armaduras. Para que pues puedan no ser reconocidos o bien puedan pasar estos filtros. Llegan a la base imperial. Y pues bueno, la actuación de Rampart es genuina. Porque pues él hacía literal eso. Incluso lo dice ahí, que extrañaba esa parte. Y es una escena agradable, ¿no? Son episodios bastante adultos, bastante buenos. Por otro lado, pues también vamos viendo que Omega vuelve a interactuar con Emery, ¿no? Muy poco, pero vuelven a interactuar. Omega se da cuenta que Emery se está ablandando de cierta manera. Y pues se da cuenta que hay un conducto donde se llevan sus muestras por el cual es posible escapar, ¿no? Roba por ahí un utensilio de los que usa Emery para sacarle las pruebas. Y pues va hacia su cuarto donde localiza este conducto y logra abrirlo, ¿no? Y logra darse cuenta que pues es una opción bastante viable para escapar, ¿no? Pero se da medio cuenta la otra doctora que está ahí, no recuerdo el nombre en ese momento. Y pues va a buscarla, pero al final no encuentra nada. Omega a tiempo logra conocer o van a descubrir este conducto que seguramente va a ser importante en los próximos capítulos. Para el escape tanto de ella como de todos los niños sensibles a la fuerza. Porque justo Omega les comenta, ¿no? Que pues lo va a intentar, va a escapar y se va a llevar a ellos con ella, ¿no? Entonces seguramente pues eso va a ser parte importante en los próximos últimos capítulos. Del lado bueno de la base imperial logran infiltrarse. El Batach y Rampart llegan a la oficina central donde están todos los manifiestos de los vuelos que salen. Y pues solicitan el manifiesto, literal todos los manifiestos para poder dar con la ruta hacia el Monte Tantis. Sin embargo pues la persona en turno encargado pues no se los da. Deciden dormirlo con el arma. Y pues bueno, Echo comienza a investigar algún manifiesto o los manifiestos que puedan dar con el Monte Tantis. Se da cuenta, pues bueno, por ahí que no, como tal no hay una ruta establecida o dentro de los manifiestos no está la ruta hacia el Monte Tantis. Sino que cada que va a despegar una nave de esta base imperial hacia el Monte Tantis. Pues ahí es cuando les mandan como las indicaciones o el mapeo de cómo llegar al Monte Tantis. Dicho lo anterior, pues por supuesto el plan tiene que cambiar. Se dan cuenta que una nave médica va a viajar en unos minutos y pues decide Echo infiltrarse para infiltrarse como un dron, ¿no? Dado que pues parte de él ya es un dron. Entonces el plan es literal Echo infiltrarse, que lo vemos en las escenas como se infiltra por el tubo donde absorbe esta nave a los drones R2. Creo que son R2 al parecer. Por ahí también se infiltra Echo, ¿no? Y pues el Bad Batch regresa a la nave de carga que por ahí ya Wrecker hizo las suyas. Noqueó a un oficial del imperio que le fue a pedir cierta información de la nave y pues Wrecker lo tuvo que noquear. Entonces pues regresa el resto del Bad Batch con Rampart y pues lo siguen. Siguen, despega la nave, Echo se logra infiltrar y pues el Bad Batch trae de ello. Bueno, el punto aquí es que Echo desactive el sensor de proximidad, el sensor que deja ver cuando una nave se aproxima. Entonces para esto pues Echo por ahí tiene un poco de complicaciones, pero al final logra desactivar este sensor. El Bad Batch a nada de que la nave médica se vaya a la velocidad luz, ¿no? Que haga un salto al hiperespacio. Pues el Bad Batch ya con este sensor desactivado se logra acoplar en la nave para poder juntos llegar a el monte Tantis. Y pues tal cual, eso fue en general y en grandes rasgos lo que fue el capítulo número 13, el antepenúltimo capítulo del Bad Batch. Creo que para ser el antepenúltimo episodio pues está flojo, ¿no? Seguimos tomando la misma ruta de llegar al monte Tantis por enésima vez. Entonces es buen capítulo, creo que a pesar de que son repetitivos lo logran hacer bien o logran meter cosas que te hacen pasar a menos el capítulo. Pero creo que ya en este capítulo, en este episodio, deberían de tener más carnita o meter mucho más, no sé, más, vamos, más información. O más escenas que nos hagan vibrar, ¿no? Como nos han hecho vibrar en otros episodios. Sobre todo por la altura, reitero, de donde estamos parados. Quedan un par de capítulos más y se acaba la serie, se acaba el Bad Batch para siempre. Entonces me da miedo que en los últimos dos capítulos las cosas las hagan tan apresuradas. Y esto pues no lo hayan aprovechado en estos capítulos que de cierta manera aportan muy poco como al final de la trama. Seguimos teniendo ese sentimiento de cada semana de que ya queremos más, ¿no? Queremos más, pero pues cuando llegue más va a llegar el final. Entonces, expectantes de lo que pueda ser el desenlace de The Bad Batch temporada 3. Y por supuesto lo vamos a seguir platicando aquí en Vídeo Láctea. Sin más, te agradezco nuevamente por pasarte a ver el resumen. Considera suscribirte si te gusta el contenido de Star Wars y todo el contenido geek que estamos subiendo. Así nos vas a ayudar a crecer poco a poco esta comunidad. También regálenos por ahí un like y comparte el video. Mi nombre es Irving Vadillo y nos vemos en el próximo video.